Es difícil, no hemos provisado como hubiéramos querido, pero a tomar en consideración los cambios, entonces el tiempo de enseñanza cambió en el 2020-21 y luego analizando por grado, por nivel de grado, entonces vemos de tercer a cabo grado cambió la lectura y luego en matemáticas y lo más interesante para los propósitos de las niñas de hoy es analizar el estatus de la data de los aprendices de inglés. Analizando que aquellos aprendices de inglés solamente y aquellos aprendices de inglés y aquellos que inicialmente eran fluidos en inglés y luego la designación de fluido de inglés a proficiente. Es que tres de las categorías de alumnos bilingües o casi bilingües marcan o componen la mayoría de la población de nuestros estudiantes y vean que también nuestros alumnos que inicialmente eran fluidos en inglés y que también hablan otro idioma, por lo menos otro idioma más. Y los que han sido redesignados fueron aquellos que vinieron a nosotros sin hablar inglés y aprendieron el inglés y obvio que también hablan otro idioma y que han sido reclasificados a través del tiempo. Entonces vemos grandes logros y desempeños en esa área para aquellos bilingües. Más del 60% para los que son inicialmente fluidos en el inglés y luego más del 50% que han sido reclasificados. Y bueno, aquellos que solo hablan inglés y que también en la lectura y en las matemáticas han dado puntajes más altos. Y también vamos por etnias, cómo se comparan las etnias. Y luego en los siguientes pasos a seguir, así como hacemos con los aprendices del inglés, regresamos nuevamente a clases en persona. Casi el 97% de nuestros alumnos están ya en persona, no remotamente. Tenemos otra vez nuestros días o minutos de enseñanza completos ya y estamos atendiendo esas intervenciones para aquellos alumnos o aquel aprendizaje que no se concluyó o no se realizó. Y continuaremos. Aquí es donde nuestros líderes maestros entran a modelar o ilustrar la coenseñanza con nuestros alumnos y la proficiencia de los alumnos y aprendices del inglés ayudan con ello. Y para que tengan acceso a todo el contenido del currículum, lo mismo que las personas específicamente en el desarrollo del inglés como lenguaje, para que los alumnos que aprenden el inglés logren ese dominio del inglés. Y luego comenzamos a enfocarnos también en el discurso académico y en el cuestionamiento o indagación con propósito para que puedan hablar de algo. Entonces estamos aquí fomentando prácticas, más prácticas con los alumnos para que hablen utilizando el vocabulario académico, estructuras del inglés para que practiquen, para que a la vez puedan escribir acerca de estas cosas y así mejorar nuestros puntajes en la escritura, en el lenguaje escrito. También tenemos aprendizaje profesional para los maestros que continúa para apoyar el aprendizaje socioemocional porque todos, bueno, todos están en el plantel escolar otra vez todos los días, todo el día. Haré una pausa porque de aquí pasaríamos a otro tema diferente para cerciorarme de que no haya preguntas al respecto. Tal vez un comentario, Ms. Juni. Viendo estos resultados, me da gusto ver que nuestros estudiantes que hablan más de un idioma han tenido resultados positivos. No comparándolos con los que hablan solamente inglés, sino de que eso prueba de que el que hablen otro idioma no quiere decir que sean menos capaces intelectualmente, al contrario. Y también decir de que mi estudiante fue clasificado como aprendiz de inglés y yo no lo he visto como algo negativo, al contrario, lo han apoyado en su lenguaje para que pueda escribir y hablar correctamente el idioma inglés. Así es que les aplaudo el esfuerzo, el trabajo que hacen las especialistas en lenguaje, las que están aquí presentes y sus equipos que constantemente apoyan a nuestros estudiantes para que puedan ellos reclasificar y cuando lleguen a grados más altos a la secundaria o que lleguen a la prepa, que es middle school y high school, vayan completamente preparados y puedan tener un mejor desarrollo académico y lograr llegar al colegio y tener éxito. Así es que gracias, gracias por estos resultados. You're very welcome. It is a shift in how we think about things. Sí, de nada. Este es un cambio de cómo vemos la perspectiva que tenemos de las cosas, ¿verdad? Entonces, esa etiqueta de aprendiz de inglés a veces se presenta como si fuese algo negativo. Entonces, el lenguaje que utilizamos ahora, como nos referimos a eso, está cambiando ahora y tenemos a lo que se llama ahora como bilingües en potencia o que surgen, que hay alumnos que tienen dos lenguajes o más de dónde echar mano, o sea, pensar en que tenemos dos recursos, dos fuentes. Así que es un don el tener múltiples lenguajes y estamos capitalizando en eso y utilizando esos recursos para ayudar a nuestros alumnos a de verdad progresar. Sí, gracias. Sí, es algo muy positivo y es bueno ver a nuestros alumnos progresar. ¿Alguien más que tuviese alguna pregunta o algún comentario? Bueno, hoy vinieron muy callados y muy tímidas. Dios santo, ¿no? Bueno. Nada más comentarles que si gustan hacer la pregunta y no la quieren hacer a través del micrófono, lo pueden hacer a través del chat. Y vamos a estar al pendiente para, para hacerle nosotros la pregunta a usted y contestarle si tiene alguno de los padres que están aquí presentes alguna duda. Gracias, Michelle. Gracias. ¿Quiere que continúe con la evaluación de necesidades o quiere que hablemos de, o quiere usted hablarlo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que les estoy mostrando aquí es la evaluación para las necesidades de los aprendices del inglés. Recordarán que el año pasado, a finales del año escolar, cada escuela presentó esta evaluación de necesidades para todas las familias de los aprendices del inglés para ayudarnos a entender si los padres comprenden los derechos que tienen nuestros alumnos, aprendices de inglés, los servicios que se proveen para ellos y dónde acudir para obtener tal información. Esta evaluación se administró, se realizó. Voy a mostrarles una, voy a presentarles una prueba, una muestra de esa evaluación porque lo que quiero que hagan es regresar a su escuela y pedir, ver los datos para su escuela porque cada escuela tiene diferentes resultados y eso es un muy buen punto de partida con su, concilio y la asesores de, el aprendices del inglés para saber cuáles son las necesidades de nuestra escuela y si concordamos con lo que necesitan y lo que se les estamos, le estamos proporcionando, bueno, para poder entender cómo apoyar a nuestros alumnos y si vemos alguna brecha, algún desconecte, podamos atenderlo. Ahora bien, analizando este sondeo, esta encuesta, la primera pregunta es, siento que mi hijo logró un progreso adecuado este año escolar. Se darán cuenta que en esta, en esta situación particular, en esta escuela, 44.4% estuvieron de acuerdo, 18.5% están empáticamente de acuerdo, pero hay una diferencia acá o algo parecido en cuanto a estoy en desacuerdo o no tengo opinión. Entonces quiero recordar a mi escuela, quien contestaron, quisiera conversar con los que contestaron que están en desacuerdo para enterarme de qué está ocurriendo con los alumnos en qué estamos fracasando para poder remediar. Otra pregunta era, mi hijo está recibiendo suficiente apoyo en las materias básicas, perdón, en las materias esenciales. En este caso, el 74.1% estuvieron de acuerdo y 32%, 22% están empáticamente de acuerdo, pero el 3% no tuvo opinión. Eso nos indica que todos, casi la mayoría de los padres están, tienen una opinión muy empática en que sí están recibiendo lo que los alumnos necesitan, el apoyo. Y bueno, entonces, acá hay una diferencia entre que reciben suficiente apoyo y en la otra gráfica que dice que reciben apoyo adecuado, que están en desacuerdo. Entonces, me toca entonces enterarme para podernos enterar de qué es lo que ocurre con nuestros padres que están en desacuerdo. La tercera pregunta es, ¿estoy informado del progreso de mi hijo? 26.7% de acuerdo. Y 25.9% enfáticamente de acuerdo. Y el 3.7% que nos comparte esa opinión. Pueden ver, entonces, saber quién tiene esa opinión y para saber qué podemos hacer para informarles mejor. publicar, no, sino que más bien informar a cada familia acerca de su propia situación, o ya sea por medio del class, o yo, o algo por el estilo, para que los padres estén enterados de cómo le va a su niño. Y la cuarta pregunta es, siento que el programa de desarrollo del idioma inglés está funcionando bien para mi hija o hijo. Otra vez, la mayoría está de acuerdo, pero un pequeño porcentaje que no está de acuerdo. Primero, quiero asegurarme, lo desean ustedes asegurarse, de qué es el programa del desarrollo del inglés, de qué consiste. Así como han cambiado nuestras pruebas durante los últimos tres años, también ha cambiado de la manera que damos el desarrollo del idioma inglés. Antes de la pandemia, todos los grados cambiaban de salón, de aulas. Así que aquellos alumnos con proficiencia más alta o dominio más alto, iban acá, y los del medio acá, y los nuevos acá, y teníamos entonces clases o enseñanza diferenciada. Y luego fuimos a tratar de aprender desde casa, y los maestros trataron de dividirles en pequeños grupos, y les decían, ustedes vienen bien a la cámara, les ayudo ahorita, y ya terminamos, váyanse para allá, y ahora con estos. Y a veces aquí había aquellos que venían antes de la escuela, los madrugadores, o sea, lo hacían de manera escalafonada o diferenciada. Pero ahora estamos de regreso a las clases en persona, pero seguimos limitados en que no podemos dividirlos en pequeños grupos, porque estamos fijos en nuestros sitios. Entonces la maestra o maestro tiene que ser la que ande cambiando de posición para ver cómo puede dar la enseñanza bajo estas restricciones o limitantes. Así que sí, es difícil, diferente, perdón. Entonces es cuestión de preguntar a la maestra, ¿cómo es que están dando estas clases de el desarrollo del inglés? Y si funciona para mi hijo. Y si no, bueno, ¿qué se puede hacer con mi hijo? Son las preguntas que debiesen de hacer. Más preguntas por acá. Por ejemplo, ¿soy consciente del nivel de competencia en inglés de mi hijo? Eso es una parte importante. La mayoría de ellos es fabuloso, ¿no? Entonces, sí, hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que los padres estén informados. Enviamos cartas, tenemos conferencias esta semana y hay un boletín anual que les notifica y les de cuáles son todos nuestros criterios de reclasificación. Este es el LPAC, este es el puntaje que obtuvo su niño en el LPAC. Este es el I-Ready, el Start Reading. ¿Y cuál fue la última que dije? Las unidades o las métricas o hitos de las unidades. Y aquí es cómo está desempeñándose su niño. Y aquí este es este otro recuerdo. Entonces, así los padres están informados de qué es lo que se requiere para reclasificarse. Y aquí en este nivel está mi hijo. Entonces, podemos hablar, ¿cómo hacemos que mi hijo vaya de aquí, dónde está? A este nivel donde sí son reclasificados. Entonces, creo que ya me pasé el punto de que entiendo el proceso y los criterios de investigación para mi estudiante aprendiz de inglés. Eso es lo que eso explica, cuáles son los criterios. Y en qué punto de esos criterios está su niño. Otra pregunta es, ¿se me proporciona traducción en mi idioma cuando la necesito? Eso es una muy importante que debemos cerciorarnos que sí se da, como lo hacemos aquí en nuestras reuniones, para asegurarnos que todos los padres se sienten bienvenidos y que entiendan lo que esté ocurriendo. Queremos hacer lo mismo. Aquí pueden ver casi 90 por ciento dicen que sí. Algunos no requieren de interpretación o traducción, así que muy bien notado. Y otros no tienen opinión, pero por lo bueno, por lo bueno de esta gráfica es que nadie dijo que no se les proporciona. Son buenas noticias. Y esta es dice de qué manera puedo ayudar al trabajo de mi hijo en casa. Lo cual es algo bueno que la mayoría están de acuerdo y hay una pequeña porción que no está de acuerdo. Entonces es cuestión de pensar cómo estamos haciendo ese alcance con las familias, con las familias de Kinder, los de Moffitt, que son nuestros primeros miembros y otros que están en otro grado. Cómo asegurarnos de que cada año que los alumnos transicionan a otro grado. Bueno, las conferencias para los padres. Esta es la oportunidad de hacer preguntas. Espero que los padres asistan, concurran y tengamos una asistencia muy concurrente. Bueno, es más fácil ir a una conferencia cuando solamente tiene que prender su computadora en lugar de conducir hasta donde tiene que ir. Esto afecta nuestra habilidad para poder asistir o concurrir a las reuniones. Pero repito, estas son las preguntas que deben cada padre preguntar individualmente en sus conferencias de padre maestro. Lo mismo que cuando vayan a las reuniones de ILAC, entonces la mayoría de nuestras escuelas tendrán su primera reunión de ILAC esta semana o la próxima semana. Así que si no les ha llegado el aviso de cuándo será la reunión de ILAC esta semana, que vayan a conferencias con maestros, pregunten para que puedan analizar la necesidad de su propio alumno, de su propia escuela. Y luego hablar de qué significa esto para nosotros, qué tenemos que hacer y cuál es el plan que tenemos para que esto sea posible o se debe. Eso concluye la parte, la porción de avaluación de necesidades. Alguien que tenga preguntas o comentarios al respecto. Otro comentario, Miss Julie, es importante recordarle a los padres, los que están aquí presentes o los que tal vez vean nuestra grabación, de que cuando la escuela les manda una encuesta, tomarse el tiempo de contestar, el distrito toma en cuenta sus opiniones. Estas tal vez son preguntas no específicas que ustedes tienen, a lo mejor tienen otras dudas, pero aún así, estas encuestas son con ese propósito de encontrar, como lo dijo Dr. Kane, encontrar esos gaps donde algo está fallando y trabajar para, no corregirlo, pero para poder encontrar por qué razón el papá se siente que el hijo no está avanzando lo suficiente académicamente o que no sabe de qué se trata que su hijo sea aprendiz de inglés. Todas estas encuestas son importantes para que nosotros como padres estemos informados, pero para que el distrito también sepa qué información darnos. A lo mejor todos estos números no tienen mucho sentido si no sabe en qué posición está su hijo, si ya reclasificó, si apenas entró a la escuela o si ya está por reclasificar, ya nada más le faltó un peldaño para hacer, para moverse de aprendiz de inglés a ser a otro nivel. Entonces, les pedimos, les motivamos que cuando reciban una encuesta de su escuela contesten. Es muy importante, el distrito toma en cuenta sus opiniones. Y si usted no ve la pregunta que en la encuesta está y tiene una duda, puede comunicarse con sus especialistas de lenguaje o con su community liaison, que es la que también le puede asistir. Gracias y perdón por interrumpir, Mr. Gamboa. No le escuchamos, Miguel. Lo siento. Les queríamos decir a todos los padres, como les dije en el principio, es muy importante que estemos y sigamos involucrados en lo que está pasando en el distrito y con nuestros estudiantes y en las escuelas. También hay otros comités que tienen reuniones como como esta. Una de ese comité es DPAC y aquí pueden ver que la próxima reunión va a ser el 27 de octubre, a las 9 de la mañana y la próxima junta de TILAC va a ser noviembre días. Pero hablando sobre las otras comités, es muy importante que que estemos involucrado lo más posible, no nomás cuando, cuando, no nomás cuando podamos, pero también estar pensando de cómo más podemos estar involucrados y hablar con otros padres para que también ellos estén informados. Si hay padres que no han asistido a una a una de estas juntas, es importante que vengan para mirar de qué estamos hablando y como ellos también pueden estar más involucrados en el distrito. Es muy importante que como padres no tengamos miedo, no tengamos en veces por decir vergüenza de estar involucrados y de hablar, de hablar nuestra voz es la más importante. Sin los estudiantes no hay escuelas y sin nosotros no hay estudiantes. Los padres son los más importantes y tenemos que estar involucrados. Y todos, todos padres están bienvenidos a cualquier reunión. También hay la de la reunión el viernes. No sé a qué, a qué tiempo, pero la de APAC es este viernes. También pueden asistir, todos pueden, todos padres están libres de asistir a cualquier reunión, no nomás a una u otra. ¿Puedo avanzar a la siguiente slide? Sí. Continuamos con la siguiente imagen, por favor, con la otra lámina. Esta sí es bien importante también, como las otras juntas. Esta en una forma diferente, al final del día, las decisiones grandes sobre lo que está pasando en el distrito, todo tiene que pasar por la mesa directiva en el distrito. Y como padres tenemos que estar presentes y si hay algo que ustedes como padres sienten que no está pasando o quieren decir, la primera cosa es asistir a la junta de la mesa directiva y con confianza pedir permiso para hablar y hacer comentario. Se puede hacer en cualquier lenguaje, no, no, no más, no tengan, por decir, no tengan miedo de hablar. Si, aunque no hablen bien el inglés, lo pueden decir en español o en otro lenguaje. Y es muy importante que nuestras voces estén presentes en estas juntas o si no van a pensar que no nos importa lo que está pasando. Nada más, puedo agregar algo. También estamos buscando padres que les gustaría tomar nuestras posiciones. Entonces, si ahorita es el momento que usted apenas viene a conocer de qué se trata DILAC o si ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, estamos buscando padres que quieran estar involucrados haciendo lo que nosotros hacemos, lo que Mr. Gamboa hace, lo que yo hago. Y Dr. Kane es excelente para entrenarlos de cómo se hace. Ella va a estar totalmente apoyándolos. Así es que si tiene usted el interés de tomar nuestras posiciones, se puede comunicar con nosotros o con su especialista en lenguaje. Con ella se pueden comunicar y decirle, oh, a mí me gustaría ser parte del comité de DILAC. Y mire, empezar desde ahorita y para el final del año escolar ya tendríamos las posiciones llenas. Así es que una cordial invitación para los padres que están aquí, los que nos escuchan en el mensaje ya pregrabado, que si les gustaría formar parte de este comité, se pueden comunicar con su especialista en lenguaje o directamente con Dr. Kane. Esto es todo por nosotros. Los vemos en el próximo mes. Nos vemos en noviembre 10. Si tienen oportunidad, por favor participen en otros comités locales de sus escuelas o nos vemos en la reunión de la mesa directiva. Miss Julie, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están presentes. Gracias a especialistas en lenguaje. Les agradecemos a todos su presencia. Gracias a todos.